Claro que sí, bueno, contento con esta nueva oportunidad, es como un boleto para disputar título del mundo, el cual me lo tengo que ganar, he luchado mucho por esto, he tenido mis caídas, pero gracias a Dios aquí estoy, aquí estoy, estoy sano, fuerte y voy a seguir luchando siempre por buscar mis sueños, mi sueño ahorita es ser bicampeón del mundo y este es un obstáculo más para poderlo lograr, entonces ya estábamos preparados para pelear aquí el 16 de septiembre y obviamente como te digo no podíamos anunciar que se estaba negociando esta pelea porque todavía no teníamos contrato en mano, ahora sí, gracias a Dios ya le podemos decir con mucha alegría a todo el pueblo de Nicaragua y a todos los televidentes boxísticos que siempre están pendientes de mi carrera, que ya tenemos pelea, eliminatoria por el título de la 112 contra Ángela Ayala, un peleador ya conocido porque le ganó a Cristófer Rosales y estamos contentos, como digo, estamos contentos por la nueva oportunidad gracias a mi manager William Ramírez que ha hecho buena gestión, él es el que me ha representado siempre de muy buena manera y nosotros puede afrontar el compromiso con toda la seriedad que siempre hemos hecho. Félix, indudablemente de que este es un rival fuerte y es un rival que viene en ascenso, tenés que ir muy bien preparado. Claro que sí, bueno, no tengo que demostrarle nada a nadie, sino que realmente me lo quiero demostrar a mí mismo que puedo seguir luchando a gran nivel, es un muchacho más joven que yo, más de 10 años, 11 años, 12 años casi menor que yo, pero estamos, como te dieras, con todas las ganas de seguir, como te digo, luchando, todavía yo me siento gracias a Dios en muy buenas plenitudes de condiciones, Ángela Ayala pues es un peleador invicto, esos son los retos que a mí me gustan porque es cuando uno logra consagrar más su carrera, o sea, ganándole a los mejores y que más con este gran rival pues que ya venció a Unica y yo pues quiero demostrar que yo tengo mejor madera, que yo tengo mejor escuela y que tengo mejor punch para ganar esta victoria. Y de ganar como esperamos, obviamente, luego esa revancha también con Sony Edward, hay que ir pasito a pasito, pero también se vendría eso. Así es, así es, como decís vos, primero paso a paso, tenemos primero la pelea eliminatoria contra Ángela Ayala y después contra Sony Edward, pero primero es afrontar esta eliminatoria y Dios mediante pues salir con la mano en alto y ya después vamos a hacer otro mejor plan contra Sony Edward.